El Hijo del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre Que tanto amó al mundo y que le entregó a su Hijo Esté con todos vosotros Hermanos, la imagen de Jesús en el pesebre Nos ayudará a recordar los misterios que celebramos estos días en la liturgia Pidamos pues a Dios Padre Que la contemplación de este Belén Avive nuestra fe en su Hijo Que se ha hecho hombre para hacernos partícipes de su vida Adoremos a Cristo Que pasó de su condición de Dios y se hizo hombre Probado en todo exactamente como nosotros menos en el pecado Y supliquémosle con fe ardiente diciendo Tú que al entrar en el mundo has inaugurado el tiempo nuevo Anunciado por los profetas Haz que tu iglesia se rejuvenezca siempre Roguemos al Señor Tú que asumiste las debilidades de los hombres Dígnate ser luz de los ciegos Fuerza de los débiles Consuelo de los tristes Roguemos al Señor Tú que naciste pobre y humilde Mira con amor a los pobres este nacimiento Y a la comunidad cristiana que está aquí presente Para que en las imágenes de este Belén Ayuden a profundizar en la fe A los adultos y a los niños Te lo pedimos por Jesús Tu Hijo amado Que vivis reina por los siglos de los siglos Para que pase para acá Bueno pues vamos a restar junto del Padre Nuestro Que es la oración que Jesús nos enseñó Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Y le pedimos a la Virgen María Que ella interceda también por todos nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios Padre Todopoderoso Que en el nacimiento de su Hijo Nos ha manifestado su misericordia Os bendiga y os guarde en su amor El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Descienda sobre todos vosotros En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Bendito y alabado sea el Señor Díaz Mira por ahí No, 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 no No, 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 no Tres toques albinos Tres toques albinos No, 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 no Queda la ley tía Para los nuestros niños De la buena ambición Las caras de ti sonfílicos Dede en su estancia ¡Suscríbete al canal! 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 Que esta noche no te buena, y mañana es Navidad, y mañana es Navidad, trata la moda amarilla, que me voltea a emborrachar. La camisa va caminando, va caminando con mi casa. La camisa va caminando, va caminando con mi casa. Va caminando con mi casa, y la compañía que lleva el niño con la manita. Y la compañía que lleva el niño con la manita. Que esta noche no te buena, y mañana es Navidad, y mañana es Navidad, la moda amarilla, que me voltea a emborrachar. La camisa va caminando, entre cocina y cocina. Entre cocina y cocina, la vida se va caminando, entre cocina y cocina. La vida se va caminando, entre cocina y cocina. Entre cocina y cocina, los cabezos donde vos, con el pein de ser nada fina. Los apellos son de oro, y el pein de ser nada fina. Que esta noche no te buena, y mañana es Navidad, y mañana es Navidad. La caraboda amarilla, que me voltea a emborrachar. La caraboda amarilla, que me voltea a emborrar. 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 Que no lo malo yo te vuelvo a la cancha Que sí, que no, María se llama la madre de Dios Que sí, que no, María se llama la madre de Dios La libertad va durando Y miraba la ventana Que es la que el niño cantaba Como el coro de esta casa La piel lavaba La otra es el día La piel lavaba La otra es el día La unión de flor Agua de la vida Agua de la vida Agua de la vida Marroño, anillo, no le debemos más Que con los marroños se vuelvo a la cancha Que sí, que no, María se llama la madre de Dios Que sí, que no, María se llama la madre de Dios Caminar 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 Estaba la Virgen María, también agotado preguroso, y ella con Dios, que aquel niño que lleva en su vientre, libre y valiente en el reino de Dios. Estaba la Virgen María, también agotado preguroso, maravilla, maravilla gritando a tu vera, y pa' confirmarlo lo publico yo. Que María es la madre más bella, de tu a las estrellas, de tu reino de Dios, y sin comparar. Hay madres que son como ella, entre las estrellas y en la tierra igual. Los pastores, amores, los pastores, amores, Y cuando presentaron, traían regalos para el rey de Belén. Y a la madre comía le dieron pañía la mantara y al niño padre que subió un día. Y a Jesús al rey de este mundo, a quien y a Padre eran llenas de voluntad. Y a Jesús al rey de este mundo, a quien y a Padre eran llenas de voluntad. Los pastores. 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 Llegué de guiar con tres pies, pa' ver al niño nacer Y le llevan al niño hasta el mismo botán Hoy siento en mi vida pa' al niño ofrendar No hay mente ni reír, no hay por reventar Que una mula y un puente que dan calor Ay, con que estaré lo que repita y suena Los campanillos de la noche buena Ay, con que estaré lo que repita y suena Los campanillos de la noche buena Los pastores que sintieron, que el niño quería fiestas Les duros son a tu piel oro, con samba y pantereta Y le llevan al niño hasta el mismo botán Y alegría en cinco de la Navidad Duérmete mi reír Hoy te pretenco Que una mula y un puente que dan calor Ay, con que estaré lo que repita y suena Los campanillos de la noche buena Ay, con que estaré lo que repita y suena Los campanillaros Los campanilleros Ay, con que estaré lo quevié lo que estaba Los campanillaros en los sancions El segundo El segundo Gove Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.